Gracias Sandra. Bueno, ya casi llegamos al final de este espacio. Vemos con esta experiencia un poco la innovación evolutiva, como para generar un producto innovador o un producto novedoso es necesario conocer el proceso, revisar metodologías, revisar efectivamente que se hagan las cosas con rigurosidad. La innovación no surge necesariamente de la espontaneidad, sino de un proceso riguroso y organizado. Y es lo que veíamos con la historia de Sandra, donde podemos ver que efectivamente generando conocimiento es posible replicarlo, es posible tener las lecciones aprendidas de otros y poderlo implementar. Y es lo que veíamos con este portal tipo, que nos permite hacer mucho más sencillo esos procesos de automatización y de racionalización de trámites y de servicios que se prestan desde el Estado hacia la ciudadanía. Continuamos con nuestro último panelista, Javier Guillot. Acá lo tengo a mi lado. Bueno, Javier es el coordinador del equipo de innovación del DNP, del Departamento Nacional de Planeación. Estudió filosofía en la Universidad Nacional de Colombia, cuenta con una maestría de filosofía de la Universidad de Pelsilvania y una maestría en política pública. Ha acumulado experiencia como coordinador editorial, investigador social, facilitador de talleres sobre cambio social. También es cofundador de Onda Política, un emprendimiento que usa el diseño centrado en las personas para cerrar la brecha entre la investigación y la práctica en el campo de la política pública. Bienvenido, Javier. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes como innovador. Es un verdadero gusto, un placer estar con ustedes hoy en este espacio de Experience 2016. Muchísimas gracias al Centro de Innovación Pública Digital por esta amable invitación y a todas y todos ustedes por estar presentes en este lugar y regalándonos este tiempo. Yo vengo en representación del equipo de innovación pública del Departamento Nacional de Planeación. Es una apuesta de la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación de este departamento por buscar esta propuesta de valor, por intentar facilitar espacios de experimentación que nos permitan catalizar la innovación en el sector público colombiano y alcanzar esta propuesta de valor de una forma que sea centrada en las personas y las comunidades. Y creemos que ese centrarse en las personas y las comunidades es el diferencial que debe marcar la innovación pública, la innovación desde el sector público. Queriendo decir con ello que las experiencias, las visiones, los deseos, las necesidades de las personas y de las comunidades, tanto fuera de las entidades públicas como dentro de ellas, deben ser el insumo fundamental que guíe procesos de innovación que los alimente y que los lleve a ser realmente efectivos. Y nos sentimos realmente como una especie de emprendimiento, de intraemprendimiento público. Estamos en esta esquinita de una gran entidad altamente jerarquizada, buscando espacios de oportunidad donde podamos generar este valor. Y hoy quiero compartir con ustedes una historia sobre este equipo, una historia que va a estar centrada en los aprendizajes que hemos estado acumulando en el último año y tres meses de existencia que tiene esta joven iniciativa. Y para ello quiero empezar dándoles un poquito más de contexto sobre las líneas de acción a las que nos dedicamos principalmente. Estamos en primer lugar generando evidencia sobre cómo podemos gestionar procesos de innovación dentro del sector público colombiano. Para ello estamos adelantando pilotos, proyectos pilotos de la mano de equipos dentro de otras entidades públicas. Estamos trabajando con Minambiente en el tema de erradicar los humos negros. Saben ustedes esos gases visibles contaminantes que salen de la combustión del diésel y del carbón. De esos buses chimenea. Estamos utilizando nuevas metodologías y herramientas para abordar esa problemática. Estamos trabajando con MinSalud en un tema de uso de medicamentos, explorando estrategias de innovación abierta en ese ámbito. Y estamos trabajando también con la Secretaría de Transparencia en la lucha anticorrupción. Especialmente enfocada en el programa de alimentación escolar que dirige el Ministerio de Educación. Pero además de esos proyectos pilotos, estamos simultáneamente preocupados por pensar y actuar en cultura de innovación para entidades públicas. ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Y cómo podemos construir más capacidades para la innovación dentro del sector público? ¿Y cómo podemos utilizar la acción en esos dos ámbitos para alimentar procesos de construcción de política pública que permitan llevar estas experiencias cada vez a más ámbitos y a más lugares de nuestro territorio? Y para empezar a contar un poco mejor esta historia, quisiera hablar primero de la realidad a la que nos enfrentamos dentro del sector público y que de hecho es la realidad a la que estoy seguro que también se enfrentan desde el sector privado ahora, ya más que los albores del siglo XXI. Es una realidad crecientemente volátil, una realidad llena de ambigüedad, llena de incertidumbre y llena de permanente cambio. Esta es la realidad buca, fue un término que se inventaron los gringos allá en su catastrófica invasión a Irak en el año 2003, pero es la realidad que creemos caracteriza el momento en el que nos vivimos o de la que estamos cada vez más conscientes. Y dentro de esta realidad creemos que el sector público se está enfrentando a una serie de presiones que vuelven un imperativo innovar desde lo público. Estamos por un lado con una necesidad de aumentar la productividad de la administración pública, de que ella sea mucho más eficiente y alcance mucho mejor sus objetivos con los pocos recursos que tiene disponibles, que la satisfacción en los servicios que el Estado provee a su ciudadanía sea cada vez más alta. Vivimos en un mundo en el que las personas estamos esperando del sector público el mismo tipo de satisfacción en la interacción como lo esperamos en interacciones con el sector privado y por buenos motivos, al fin y al cabo, pagamos nuestros impuestos. Es una realidad en donde también la democracia se encuentra en crisis y donde es imperativo buscar maneras de volverla el sistema democrático más abierto, más incluyente, más accesible. Y por último también una presión para que las políticas públicas tengan un impacto verdadero. Que vayan más allá del papel, que no se queden en el corto plazo, que cambia de gobierno a gobierno y que se sienta en la cotidianidad, en la vivencia cotidiana de las personas, en sus vidas, en sus casas, en sus territorios. Y estamos nosotros como un usuario interno de este sistema sujeto a estas presiones y de lo que les quiero hablar es de la experiencia de este usuario interno. ¿Qué pasa cuando nos preguntamos por la experiencia de estos innovadores dentro del sector público? ¿Cómo podemos describir esa experiencia y qué valor podemos sacar de allí? La verdad es que esa experiencia se parece mucho a enfrentarse a un río muy turbulento, ruidoso y lleno de obstáculos que uno no sabe navegar en el momento en que entra al sector público, lleno de sorpresas, de incendios, de urgencias, de imprevistos. Y un poco la expectativa de muchas personas cuando escuchan la presencia de un equipo de innovación en el sector público, sobre todo de personas en su jerarquía, es como esto va a ser un equipo que va a hacer parecer el río, un río de aguas tranquilas. De repente este lugar lleno de caos e incertidumbre nos va a permitir llegar a una cosa muy bella para mostrar. En realidad lo que se espera se parece un poco a un proceso lineal de estas características, como si uno partiese de un problema muy claramente definido y avanzase por una serie de pasos lineales como encascada a una solución que de hecho desde el comienzo ya se prevé y que puede uno meter allá en una matriz de planeación, que se ajusta a un marco lógico particular, en realidad cómo funciona ese proceso en la práctica es como una caja cerrada que se ve de muchas maneras diferentes dependiendo de cómo sea ese proceso de donde estemos parados y que en realidad muchas veces lo que pasa es que ya desde el comienzo se tiene una idea clara de cuál es la solución que uno está esperando. Es una app. Y lo que está haciendo uno es partiendo de la idea de dónde quiere llegar y como si uno ya tuviese el martillo y estás buscando la puntilla para clavar a ver cómo es que ajusta el problema para que esa solución que uno quiere, una app, si parezca que soluciona ese problema. Entonces uno está moviendo como de la solución al problema y no al revés. Creemos de hecho que lo que ocurre cuando un equipo, un emprendimiento público, un equipo de innovación se enfrenta a ese río, es que el río sigue siendo el mismo, uno va a tener que enfrentarse a esa turbulencia y cuando se trata de los retos complejos que implican ese imperativo de innovación desde el que hablaba al comienzo, incluyendo la transformación de un trámite, no veo aquí a Miller que estaba hablando ahorita, incluso estoy seguro que un proceso de innovación para cambiar un trámite, aunque parezca una historia sencilla, en el fondo lo que es, es un proceso lleno de complejidades, lleno de ataduras normativas, lleno de actores que hay que coordinar y si está uno teniendo que mover en ese río como equipo, realmente el camino en una aproximación de innovación a la que estamos intentando invitar desde este equipo es un camino que no se puede ver de forma lineal. Y en lo que tenemos que estar haciendo es empezar por probar, por ensayar, por estar abiertos a la posibilidad de que en el primer ensayo, que ojalá sea muy rápido y muy barato, lo que pensábamos que iba a poder ser una alternativa de solución no lo resulte siendo y que podamos iterar ese proceso múltiples veces hasta que lleguemos a una alternativa lo suficientemente promisoria como para meterle plata pública y sacarla allá afuera y evaluarla y ver cómo funciona. Pero en realidad lo que suele pasar también en el sector público, y espero que aquí las personas que levantaron la mano del gobierno previamente, estoy prácticamente seguro que resuenan, ese problema rara vez está muy bien definido. O mejor uno cree que está bien definido y sale y resulta que el problema es muchísimo más complejo de lo que uno imaginaba usualmente. Y de allí que el reto, el desafío se trate de crear un espacio en el que tanto nuestro entendimiento del problema como nuestra exploración de alternativas de solución co-evolucionen. En la medida en que vamos probando ideas, vamos entendiendo cada vez mejor cuál es el problema al que nos estamos enfrentando. Y la pregunta es, ¿qué pasa si abrimos esta caja en este tipo de historias, en este tipo de procesos? ¿Qué es lo que sale de allí? Nos hemos sentado con otros actores que están en este mismo tipo de aproximación, en especial con un equipo que hace parte aún del Centro de Innovación Pública Digital de Mintic, con el equipo de innovación estratégica INES, a intentar abrir esa caja y ver qué aprendizajes hemos sacado de este tipo de intento dentro del sector público. En ese proceso hemos logrado sumar también al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que tiene una iniciativa propia de cultura de innovación dentro del Ministerio. Y nos sentamos durante varias sesiones de trabajo a conversar de forma muy estructurada, con canvas, explorar qué hemos aprendido de estos procesos. Y creemos que esos aprendizajes vale la pena compartirlos por la historia y es eso a donde quisiera entrar ahora. De hecho, creemos que es ese énfasis en el proceso y no en los resultados lo que debe caracterizar iniciativas de innovación. Cuando uno presenta qué fue lo que pasó en un proceso que caracterice como innovador, debería hablar uno mucho más de la historia, de cómo llegó hasta un resultado, y menos del resultado mismo, porque es en esa historia que se encuentra la inspiración y que se encuentran los ingredientes para que otras personas comiencen a moverse en direcciones parecidas. Entonces, en vez de mandarle ese foco al resultado, queremos probar, mandar el foco al proceso y los aprendizajes que se derivan de él. Y en esta interacción con el equipo Inés de Mintic, con Mintic, hemos podido agrupar esos aprendizajes que son múltiples en tres grandes bloques. Uno primero que tiene que ver con el posicionamiento y liderazgo de estas iniciativas de innovación en el sector público. Otro que tiene que ver con la colaboración y la empatía como ingredientes esenciales para este tipo de aproximaciones. Y uno último que tiene que ver con la experimentación, como ese corazón de los procesos de innovación iterativos de los que les hablaba hace pocos minutos. Y aunque son muchos los aprendizajes que hemos compilado bajo cada uno de estos bloques, les traigo seis para terminar de compartirles en esta charla. En primer lugar, en relación con el posicionamiento y liderazgo, es algo que aquí a posteriori parece como obvio. Pero parte de lo que uno tiene que hacer es buscar posicionarse en la agenda de la alta dirección, en las entidades en las que uno se mueve, gestionando el capital social que uno tenga disponible para lograrlo. ¿Por qué? La respuesta es sencilla. Si el proyecto de innovación en el que uno está metido no está alineado con las prioridades estratégicas de la alta dirección de la entidad, va a ser muy difícil pedalear eso hasta llegar a un resultado que se ha implementado y se ha medido. De nuevo, parece obvio, pero en el momento en el que nos sentamos a compilar aprendizajes nos dimos cuenta de qué tan importante es esto. Qué tan clave es que uno comience a leer con respecto a esa alta dirección cuáles son sus prioridades, qué es lo que no los deja dormir y comience uno a buscar cómo incorporar ese proyecto de innovación en el que uno ha terminado metido en el discurso consistente con esas prioridades estratégicas de la alta dirección. Pusimos estos aprendizajes además con estos verbos de acción como en el presente, porque aunque son horizontes hacia los que estamos caminando, ponerlos así como una acción nos inspira a movernos hacia allá. El segundo de posicionamiento y liderazgo tiene que ver con gestionar adecuadamente las expectativas para mantener la coherencia entre el discurso y los resultados. Entonces, ¿qué es parte de lo que pasa aquí? Cuando una persona de esa jerarquía le recibe en una reunión, en una presentación sobre hoy aquí hay un equipo de innovación que va a entrar a resolver este reto complejo, quiere saber de inmediato cómo, bueno, ustedes a dónde es que van a llegar y eso qué porcentaje, qué cantidad de gente, cómo me resuelve el problema que yo enfrento. Cuando, claro, uno en un proceso de innovación por definición no sabe a dónde es que va a llegar desde el comienzo. Y por eso es absolutamente clave gestionar las expectativas para que uno pueda decir cómo vea de lo que se trata es de generar valor a lo largo de este proceso, de darnos cuenta de que no solamente el resultado final de ese proceso, sino todos los pasos en los que vamos a estar probando son ya valiosos en sí mismos y construir expectativas solamente sobre los primeros pasos. Y una vez llega uno a esos primeros pasos, lo puede demostrar, demuestra ese valor, entonces va a poder continuar construyendo expectativas hacia los otros pasos del futuro. Este es otro aprendizaje relacionado con ese elemento de colaboración y empatía. Estamos convencidos de que uno no se puede mover en la innovación estando solo. Tenemos que trabajar en red, tenemos que trabajar en equipos, pero el tiempo se convierte en un recurso absolutamente estratégico para la colaboración. Todo el mundo vive ya inundado de trabajo y cuando se trata de meterse en estas nuevas iniciativas, unas que no necesariamente están dentro de las prioridades en el momento cero, es absolutamente clave que cada uno de esos espacios que uno arme representen un valor y que el tiempo que las personas invierten en ellos esté asegurado. Y que además podamos buscar alternativas de intercambio que faciliten esa acción común, que no pasen por el billete, por la plata. Buena parte de lo que a uno lo parece frenar en un emprendimiento, tanto público como no, es decir, como, oiga, es que no tenemos plata para movernos, no tenemos cómo contratar a un diseñador gráfico que nos ayude con esta visualización. Pues, ¿qué tal si pensamos en otro tipo de esquemas, como trueque? Tú me ayudas, diseñador gráfico, que estás en este otro lugar de la entidad o en otra entidad a hacer este proceso y luego vamos a encontrar una manera de devolver ese favor. Y hemos encontrado en las experiencias de este equipo que pensar en este sentido tiene muchísimo valor en la práctica. Uno deja de pensar que está frenado y comienza a darse cuenta no solamente de qué le pueden dar, sino qué puede entregar de vuelta. Este es uno que nos parece además muy clave y es que en los proyectos de innovación es necesario balancear la generación de resultados en los proyectos con la generación, el fortalecimiento de capacidades en las personas. Centrarse en las personas y las comunidades para una iniciativa de innovación pública no significa solo ir, buscarlas, implementar procesos etnográficos para obtener sus visiones, sus opiniones, sus experiencias, utilizar eso simplemente como un insumo, sino es también trabajar de la mano para que las capacidades de innovación dentro del sector público comiencen a fortalecerse y se comience a generar una cultura de innovación que vaya más allá del proyecto específico en el que uno pueda estar inmerso en ese momento presente. Hay que centrarse en las personas como el foco de los procesos de innovación y no solamente en esa absoñada que resulta al final del proceso. Y por último, dejando como el postre para el final, este tal vez es el aprendizaje más importante de todos y el que implica mayor desafío en la práctica. Uno que es frecuentemente repetido en escenarios de innovación, pero que vale la pena insistir una y otra vez en él y es valorar el error como un elemento de aprendizaje. Parece como que el error, el fracaso, fuese antitético. Eso es como una contradicción a la forma en la que está armada el sector público. Eso suena políticamente muy costoso. Fracasar es una cosa que uno no puede conceder ante esa jerarquía. Como así que ustedes me dijeron que iban a hacer algo y lo que resultó terminó siendo un error. Pues creemos que lo que hay que hacer es poder mostrar el valor del fracaso y el error en el sentido de aprendizaje, en el sentido de evolución. Así como para aprender a montar en bicicleta necesita uno caerse muchas veces para al final terminar yendo fluido. De la misma manera el proceso de aprendizaje en un proyecto de innovación va a tener que ver con reconocer los errores y asumir que el fracaso hace parte no solamente de lo que se trata ese proceso de innovación, sino de lo más valioso que hay en él. Y parte del desafío que enfrentamos como equipos de innovación en el sector público tiene que ver con cómo hacer justamente esto dentro de esas estructuras en las que estamos metidos. Y por último, y esto es como para tal vez ponerle un asterisco a esas primeras gráficas que les había mostrado de ir de problemas a soluciones, creemos que debemos adoptar unas visiones más complejas en las que hablemos de situaciones complejas, desafiantes a las que nos enfrentamos y el propósito de los proyectos de innovación sea lograr un cambio significativo en esas situaciones, en vez de prometer soluciones definitivas a problemas muy complejos. Porque si uno promete esa solución definitiva, no solamente no va a llegar a una solución definitiva, sino que está ignorando la complejidad del problema al que se enfrenta y el hecho de que al llegar a una alternativa, a una intervención, a una cosa que uno va a sacar allá afuera, esa situación compleja, lo que está haciendo es un cambio que va a plantear una nueva situación compleja que va a exigir un nuevo problema, un nuevo proceso sobre el cual podremos aplicar metodologías y herramientas de innovación para alcanzar nuevos cambios, y llegar cada vez a una situación que sea más deseable para todas las personas en sus entornos. Creemos entonces que esa invitación a pensar en situación-cambio en vez de problema-solución, nos invita a ser más humildes. Creemos que la experimentación va atada de la humildad. Eso es muy curioso porque la innovación suele venir como atada de talks y flashes, ¿sabes? Y grupos que pueden mostrar presentaciones como visualmente muy atractivas. Pero creemos que lo que tiene que haber detrás de eso es conceder que cuando uno se enfrenta a un reto complejo, no sabe cómo va a remar en ese río turbulento, que no va a tener alternativas, sino ir remando uno por uno, cada uno de esos pedalazos, y que es con cada uno de ellos que va a ir acumulando aprendizajes hasta que alcance esas ideas que valga la pena sacar a la realidad, meterles plata y recursos y medir su impacto. Y este es el mensaje con el que los queremos dejar esta tarde. Cómo pensar en ser humildes, ser experimentalmente humildes desde las iniciativas de innovación, tanto en el sector público como fuera de él. Muchísimas gracias por su tiempo y atención. Gracias.